En horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor. Cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos todos a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor, a través de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vamos a ponernos en manos de Papá Dios. Por supuesto, reciban un saludo en nombre de todo el equipo que hace posible que no solamente el programa Un Canto Nuevo para el Señor llegue hasta ustedes, sino toda la programación de Radio Natividad. Por aquí les saluda Joan Parilli y les invito a que entonces nos dispongamos a cantar al Señor con esta ejaculatoria que hemos escogido hoy. La hemos tomado del Salmo 144 y dice Bendigamos al Señor eternamente. Bendigamos al Señor eternamente. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya Hoy, como todos los días, es un día maravilloso que el Señor nos regala. Es un buen día para bendecir al Señor, para darle gracias por todas sus obras que se manifiestan en cada segundo de nuestras vidas. No más, ponernos y sentir nuestro corazón es un milagro que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Nos ha regalado un corazón, nos ha regalado unos ojos, un cerebro, nos ha regalado pulmones, huesos. Nos ha regalado este cuerpo con el que hemos podido transitar a lo largo de nuestros años esta vida maravillosa que el Señor nos regala. Cada uno de nosotros tiene muchísimas cosas que agradecerle al Señor y por eso hoy es un bonito día para bendecirle, para bendecir por todas esas maravillas. Y a su vez, invitar a otras personas para que también bendigan al Señor. Lo bendigan de palabra, de pensamiento, con sus acciones y con sus omisiones. Así que no nos quedemos solos en el cantar, en el orar, vamos a orar con la vida, vamos a cantar con la vida. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro ser que le bendecimos y que estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya 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 Nos invitamos a acompañarnos durante la próxima hora de programa, Un Canto Nuevo para el Señor. Hoy vendremos con nuestra sección Un Canto Nuevo para el Señor. Nuestra sección correspondiente a afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. y por supuesto vamos a estar también compartiendo con ustedes sobre música litúrgica y desde ya les abrimos la posibilidad de que se comuniquen con nosotros al 0412 667 9976 y los que quieran formar parte de un trabajo hermoso que se va a hacer para la diócesis de San Cristóbal pues los invitamos a escribirnos a ese número y ponerse a la orden de Papá Dios por supuesto porque estamos trabajando bendito sea Dios en el cantoral litúrgico para la diócesis de San Cristóbal así que todos los que quieran sumarse a esta iniciativa por favor envíenos un mensaje para darles mayor información entonces ahí les dejo nuevamente el número 0412 667 9976 esa es otra forma también de bendecir al Señor poder crear ese cantoral que va a ayudar para que muchos hermanos tengan también la posibilidad de sumarse a las filas de aquellos que quieren cantar y glorificar a Dios eternamente una vez más le decimos al Señor bendigamos al Señor eternamente aleluya bendigamos al Señor eternamente aleluya 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 para implementar por lo menos una obra de misericordia y digo por lo menos una porque si nos ponemos a escudriñar en nuestro día a día nos encontraremos con unas cuantas obras de misericordia que no pusimos en práctica recuerden ustedes esa necesidad de soportar con paciencia los defectos de los demás recuerden ustedes el perdonar recuerden también aquello de dar de comer dar de beber al que lo necesita o sea hay muchas muchas ocasiones en el día a día en que podemos implementar las obras de misericordia y hoy vamos a hablar sobre corregir al que no sabe ahora bien aquí hay una clave que es fundamental para que esto no se convierta en el a ver me gusta decirlo así no en una especie de bullying si lamentablemente a veces en eso se convierte esta obra de misericordia porque no partimos de la base del fundamento principal para que ella pueda darse a plenitud como el señor quiere por supuesto y esa base ese fundamento es el amor si usted está decidido a corregir a una persona sea familiar sea amigo sea algún compañero de trabajo sea alguna persona de su parroquia o de comunidad por favor hágalo desde el amor si no lo hace desde el amor preferible no le diga nada es decir antes de ejecutar vamos a decirlo así de poner en práctica la corrección como algunos pues por supuesto también la conocen la corrección fraterna por favor pregúntese a usted mismo yo esto que voy a decir lo estoy planteando desde el amor porque el amor implica respeto el amor implica implica si decirse las cosas con ese cariño que debemos tenernos todos nos son todos los hijos de nuestro señor si como hermanos que somos debemos tratarnos con respeto y con cariño y por supuesto eso no lo vamos a poder lograr si no partimos desde el amor de allí que entonces es muy importante que tengan ustedes en cuenta este aspecto porque a veces esa corrección fraterna se convierte en un bullying a qué me refiero cuántas veces nosotros llegamos y entonces nos sentimos con el derecho de corregir algún hermano sea en el coro sea en la cofradía sea en el trabajo dígame en la casa mejor no sobran las ocasiones en la casa no las que pues corregimos y corregimos y corregimos y sobre todo cuando nos toca el rol de padres porque de pronto cuando estamos en el rol de hijos pues a nosotros al que nos corrigen pero recordemos cómo nos corregían nos corregían con cariño nos corregían con rabia si recordamos esas correcciones de verdad con aquel aprecio de decir wow mi papá mi mamá me enseñaron de la manera más hermosa posible que yo recuerde a hacer tal cosa o a evitar tal cosa yo sentí de parte de papá y de mamá ese acompañamiento esa comprensión ese apoyo para yo poder superar el error porque es que ese es el otro detalle a veces creemos que porque bueno ya yo le dije no ahora que él vea que va ve a ver qué va a hacer no ya va estas situaciones son importantes tenerlas en cuenta porque incluso aquella persona que va en busca de un psicólogo para que le apoye en alguna situación que desea corregir de su vida es muy raro que el psicólogo psicólogo le diga listo ya con la consulta de hoy ya perfecto quedó no no normalmente le va a decir venga dentro de tantos días para seguirlo apoyando para seguirlo ayudando porque se sabe que va a tener recaídas es una cuestión incluso ya estudiada clínicamente si recuerden para los que han abordado un poco esta temática que incluso las personas que están necesitando cambiar un hábito una rutina requieren por lo menos mínimo 21 días sin llevar a cabo esa acción o actividad que quieren eliminar de su rutina diaria o de su vida entonces es una cosa de acompañar no agarrar y decir bueno yo corrijo y luego ya me olvidé de la otra obra de misericordia donde tengo que tener paciencia y soportar los efectos de los demás mira pero yo ya estoy cansado de decirte te lo dije ayer te lo dije hoy tú no aprendes no 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 hay que con cariño con respeto plantear la corrección hacer ver ok si la persona no se ha dado cuenta en la falla que estaba cayendo hacérselo ver y luego con paciencia soportar y yo incluso insisto en el término acompañar porque si somos familiares y tenemos que convivir con la persona no podemos ponernos en una en una pelea diaria tenemos que ir poco a poco ayudando promoviendo ese cambio de hábito en esa persona tampoco sin presionarlo insisto sin que sienta que le estamos haciendo bullying porque si no va a decir oye ahora tú a mí la persona el afectado puede decir oye ahora desde que me dijiste eso ahora todos los días me lo recuerda y pero me lo reprochas y me vuelves a regañar y me vuelves a criticar y ya yo me siento mal no sólo porque tengo ese defecto sino ahora porque cada rato tú estás discutiendo o destacándome toda esa cantidad de errores pendiente con eso no vayamos a hacer bullying cortesía de la supuesta corrección fraterna no es fraterna no estamos haciendo una obra de misericordia sino partimos del amor y recordemos todo lo que implica amar ok primera de corintios capítulo 13 bueno hermanos seguimos en nuestras nuestro programa un canto nuevo para el señor y esta invitación a cantar con la vida hoy a través de esta obra de misericordia corregir al que se equivoca 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 es el número de contacto y vamos con más música aquí en radio natividad adiós reinos de la tierra salmó bien para el señor salmo 68 están escuchando un canto nuevo para el señor el número de contacto el 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 recuerden aquellos que deseen participar en la elaboración del canto oral litúrgico para la diócesis de san cristóbal enviarnos un mensaje aquí a este número para darles mayor información y bueno comenzar a trabajar en esta obra tan bonita que ya nos han autorizado para ir desarrollando aquí en la diócesis de san cristóbal y que por supuesto requiere de la participación de muchísimas personas pues se imaginarán lo que es hacer un canto oral la cantidad de repertorio y de obras que necesitan procesar sin llevar allí a cabo pues para que queden plasmadas en ese canto oral con el favor de dios y de la virgen así que están invitados todos no sólo los músicos porque también necesitamos hermanos que quieran orar por esta acción y necesitamos personas que nos quieran colaborar también en el diseño gráfico bueno hay tantas cosas ustedes se imaginarán tantas cosas que se pueden hacer al momento de llevar a cabo el canto oral que pues todo es bienvenido hasta que de pronto nos está escuchando y tengo una imprenta y diga mira pues yo les puedo imprimir algunos ejemplares fabuloso bienvenido sea ahí está el número 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 bueno vamos ahora a hablar en nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto de una cita que nuestro papa francisco nos comparte hace un tiempo y él dice voy a citar el estilo del buen dios no es hacer el espectáculo dios actúa en la humildad en el silencio en las cosas pequeñas y por supuesto esta sección se llama para afinarnos en el tono perfecto de dios nosotros sus hijos queremos por supuesto cantar ese cántico nuevo con nuestras vidas y no lo vamos a hacer si no estamos debidamente afinado es como si imaginemos que la guitarra pudiera hablar pudiera pensar y le preguntamos a ti qué te gusta te gusta más cuando suenas afinada o cuando suenas desafinada seguramente la guitarra diría oye me gusta mucho más cuando sueno afinada porque siento que por supuesto la persona que está tocando disfruta mucho más de mi sonido este cantamos muchas o sea tocamos interpretamos muchas canciones hacemos feliz a mucha gente que escucha esas canciones o sea podría decir una cantidad de cosas sí por supuesto me estoy inventando algo aquí como si la guitarra pudiera hablar simulando un poco lo que a veces pasa con los niños en los programas de televisión no que ponen le ponen animaciones a objetos y demás elementos bueno ahora imaginemos qué diría nuestra nuestra vida en su totalidad si hoy es lógico nuestro corazón que grita oye yo quiero cantar yo quiero cantar como dios quiere que cante eso le dice eso dice nuestro corazón lo que pasa es que no dejamos que ese sonido de nuestro corazón salga a flote porque porque no estamos pendientes de afinar las cuerdas si de nuestra vida para que para que estemos afinados en el amor para que estemos afinados en la fe para que estemos afinados en la esperanza para que estemos afinados en una cantidad de virtudes que son necesarias y en este caso el papa francisco nos habla de la humildad que importante para nosotros y ojo que esto no va tampoco siempre lo diré perdónenme que insista tanto con ello pero jamás quiero que se queden los hermanos que no son músicos fuera de estas pequeñas reflexiones de esta sección de para afinarnos en el tono perfecto de dios porque esta humildad nos invita a todos a aplicarla en nuestra vida no solamente al músico que de pronto puede hacer una obra para el señor cantando pensando más que está en un espectáculo en un show en un concierto que en una adoración eucarística que cantando la santa misa que haciendo un apoyo para por si es por cierto pues interpretar o cantar una música en el rezo del santo rosario o sea podemos de alguna manera creer eso nos puede pasar que esos eventos son como en el mundo secular si bueno momentos para que la gente disfrute momentos para que la gente al final de pronto nos diga oye usted si canta maravilloso qué lindo toca tal cosa y dígame esas composiciones y uno se pone como el pavo real y no se da cuenta que ahí le están planteando a uno una tentación por eso incluso está bueno siempre recordar cuando nos nos pasa eso que se nos acerca y ojo no sucede sólo cuando estamos hablando de músicos porque esto nos puede pasar cuando estamos en la parroquia y decoramos el altar y entonces estamos desmerados en hacer todas esas cositas o en limpiar o en poner una cartelera y estamos como en el fondo esperando que alguien llegue y nos diga guau es que aquí nadie arregla la cartelera como tú que dibujos que increíble como pintas maravilloso una cosa ok eso no tiene nada de malo que nos lo digan porque tampoco nos vamos a poner en el sentido de que a mí no me digan nada no me digan nada no ya va lo que tenemos que tener muy en cuenta es si nuestro corazón si nuestro corazón está deseoso de escuchar eso o está deseoso de reconocer que pintamos bien por gracia de dios dios nos dio el talento que cantamos bien porque dios nos dio el talento que el que es profesor o profesora de catecismo lo hace bien porque dios le dio el talento todos incluso el sacerdote que la gente le dice padre es que las homilías suyas son pero impresionantes a mí me encantan sus homilías no 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 padre de verdad el sacerdote tiene que también tener ahí presente bendito sea dios que me dio el don para predicar y reconocer que si no tuviéramos ese don que si no tuviéramos esa gracia nosotros sencillamente no seríamos nada no seríamos nada si es muy importante tener presente en todo momento la humildad así que esa es la invitación que nos hace el papa francisco para que todos recordemos en donde estemos en el trabajo en la casa en el colegio en el coro que el estilo del buen dios no es hacer el espectáculo no es agarrar y decir aquí voy yo con mi show y al final me aplauden por favor no porque dios actúa en la humildad en el silencio en las cosas pequeñas usted puede hacer todos los días todos los días cosas pequeñas significativas importantes y estoy seguro que eso vale más que agarrar y hacer una gran promoción y publicidad de sus talentos y de sus carismas dios actúa en la humildad están escuchando un canto nuevo para el señor 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 están escuchando un canto nuevo para el señor recuerden que está abierta la invitación para que participen en el cantoral litúrgico de la diócesis de san cristóbal aquellas personas que quieran formar parte del equipo de trabajo de este bonito proyecto que se tiene que ya pues gracias a dios se está llevando a cabo con la aprobación de nuestro obispo pues pueden comunicarse con nosotros al 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 ok ahí tienen entonces el número de contacto por ahí vamos a darles más detalles hace falta no solo músicos y importantísimo aquí son bienvenidos todos los aportes diseñadores gráficos son bienvenidos en personas que les guste y tengan de pronto carreras como periodismo todo esto es bienvenido en este equipo de trabajo del cantoral litúrgico de la diócesis de san cristóbal además de los músicos por supuesto bueno vamos a hablar en nuestra sección sobre música litúrgica y hoy trataremos el tema del salmo responsorial importantísimo a tenerlo en consideración pues primero el salmo responsorial constituye un rito en sí mismo de dónde estamos sacando toda esta información usted la puede buscar en internet en la página del vaticano triple w punto vaticán punto ve a vela vidental y a allí busca instrucción general del misal romano y puede acceder a todos estos datos que estamos compartiendo en este programa bueno qué es eso de el rito en sí mismo de pronto algunos se preguntan lo hemos tratado en otros programas pero hay cosas que sabemos que es importante insistir para qué teniéndolas muy presentes podamos nosotros también tomar las decisiones adecuadas al momento de interpretar un canto litúrgico porque es importante que sea un rito en sí mismo o acompaña a algún rito bueno porque ello respondería en primera opción a la gran pregunta que muchas veces nos hacemos cantamos la canción completa o solo un pedacito y la respuesta sería depende cuál canción si es una obra que constituye sana de las obras musicales ahora las obras litúrgicas que constituyen un rito en sí mismo hay que cantarlas en su totalidad es decir no podemos agarrar un gloria decir bueno vamos a cantar nada más la mitad porque es que es muy largo es completo en cambio el canto de entrada por más que nos guste mucho y tenga unas estrofas muy hermosas si ya se cumplió con la labor del canto de entrada que era acompañar el rito de la procesión de entrada ya allí finaliza igual pasa con el ofertorio el cordero de dios el canto de comunión si acompañan un rito eso es importante tenerlo en cuenta a diferencia de el gloria el salmo responsorial el aleluya con el verso antes de la del evangelio pues la aclamación antes del evangelio el santo si todos estos constituyen un rito en sí mismo ok bueno vamos ahora a abordar el aspecto del salmo responsorial todos estamos bastante claros pero permítame ponernos en contexto para aquellos que de pronto estén iniciando en el mundo de la música litúrgica como en su momento nos pasó a todos yo también recuerdo aquellos tiempos en que estaba bueno a ver en qué momento es que se canta esto entonces uno se va haciendo como un mapa mental ajá este es el esquema primero es este canto luego este canto y uno va conociendo más a profundidad a las partes de la misa y eso también nos va a ayudar mucho a que quitemos otra costumbre que pasa que es la famosa pregunta en medio de la eucaristía ¿y ahora qué cantamos? porque eso nos pasa a todos en algún momento cuando tenemos el coro infantil algún niño dice profe ¿y ahora qué cantamos? y si estamos con el coro de adultos de pronto estamos prestándole mucha atención a la homilía y nos está llegando el mensaje y alguien nos toca el hombro nos hace una seña lo que sea para preguntarnos ¿cuál cantamos? entonces es bueno que nos vayamos haciendo un esquema para aquellos hermanos que entonces requieren organizar esta primera idea el salmo responsorial importante ¿sí? va a estar ubicado bueno primero también tener en consideración que el salmo responsorial ¿sí? lo podemos escuchar podemos participar en él sentados ¿ok? eso es importante el salmo responsorial viene después de la primera lectura ¿ok? en el caso de el día domingo precisamente el salmo responsorial precede a la segunda lectura está entre la primera lectura y la segunda la segunda lectura los días domingo y los días entre semana vendría la primera lectura luego el salmo responsorial y continuaríamos ya directamente a la aclamación antes del evangelio bien entonces teniendo eso muy presente vamos ahora a abordar lo que dice la instrucción general del misal romano también en el numeral 61 y dice así después de la primera lectura sigue el salmo responsorial que es parte integral de la liturgia de la palabra y en sí mismo tiene gran importancia litúrgica y pastoral ya que favorece la meditación de la palabra de Dios el salmo responsorial debe corresponder a cada una de las lecturas y se toma habitualmente del leccionario sigo leyendo conviene que el salmo responsorial sea cantado lo voy a remarcar conviene que el salmo responsorial sea cantado y esta es una invitación que queremos hacer a todos los hermanos los hermanos lectores ojalá con el favor de Dios esto siga prosperando en cada una de las parroquias y se retome el canto del salmo responsorial en su totalidad ok importante es muy bonito hacerlo y también requiere por supuesto de una preparación si alguno por supuesto también perdonen aquí la redundancia está interesado en trabajar en esta área de prepararse como salmista ahí va el número nuevamente 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 porque precisamente en la fundación de músicos católicos también queremos apoyar a los salmistas de la diócesis porque porque conviene que el salmo responsorial sea cantado y no lo decimos aquí en el programa lo dice el número 61 de la instrucción general del misal romano vamos a escuchar algo de música y retornamos para seguir hablando de este salmo responsorial una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma san juan bosco están escuchando un canto nuevo para el señor a través de radio natividad nuestro número de contacto para los que deseen participar en el cantoral litúrgico de la diócesis de san cristóbal es 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 esta es una invitación muy bonita porque ustedes van a hacer un gran aporte a nuestra diócesis algo que va a perdurar en el tiempo y que va a ser de gran beneficio para muchos hermanos que quieren también cantar y glorificar al señor este mensaje va para todos los hermanos músicos que están escuchando el programa porque porque tenemos la ocasión tenemos la oportunidad de poder participar en algo que va pues a beneficiar a muchísimos otros hermanos que quieren cantar al señor y que a veces no tienen los recursos que no tienen la formación que de pronto están en algunos sectores de la diócesis donde no hay internet no hay fácil acceso a un repertorio litúrgico variado y precisamente queremos con el cantoral litúrgico pues brindarles una posibilidad de conocer y de tener a la mano un material debidamente aprobado para poder cantarle a papá dios así que es una bonita oportunidad que va más allá de esa labor que sé que también hacemos cada semana cantando la santa misa así que bueno ahí está la invitación otra vez el número 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 seguimos hablando del salmo responsorial y entonces decíamos en la instrucción general del misal romano que encontramos el número 61 donde nos dice vuelvo a leer donde quedamos conviene que el salmo responsorial sea cantado al menos la respuesta que pertenece al pueblo así pues el salmista o el cantor del salmo desde el ambom o en otro sitio apropiado proclama las estrofas del salmo mientras que toda la asamblea permanece sentada escucha y más aún de ordinario participa por medio de la respuesta a menos que el salmo se proclame de modo directo es decir sin respuesta voy a detenerme aquí para aclarar varios aspectos primero el término ambom el término ambom es el púlpito que podemos nosotros observar en nuestras iglesias nuestras parroquias desde el cual se proclama la palabra de dios allí leemos escuchamos desde ahí escuchamos la primera lectura escuchamos la segunda lectura por supuesto el salmo ok el santo evangelio ese es el ambom ese es el nombre que recibe el lugar apropiado para proclamar el salmo responsorial que también hay otro detalle aquí a destacar nosotros llamamos salmo responsorial porque se va intercalando con la respuesta de la asamblea fíjense que por ejemplo la antífona es aquello que nosotros como asamblea respondemos entonces el salmista sube al ambom y nos dice el señor es mi pastor nada me faltará por ejemplo ¿no? y vuelve a repetir para que efectos que toda la asamblea cante el señor es mi pastor nada me faltará luego prosigue el salmista que en el ideal cantado ¿no? el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y etcétera ¿verdad? y nosotros volvemos a responder el señor es mi pastor nada me faltará bueno a eso es algo que conocemos como salmo responsorial pero hay también otra forma de proclamar el salmo que es el modo directo donde no hay respuesta donde el salmista por supuesto con el salmo responsorial del día lo canta de principio a fin y no hace la antífona la antífona insisto es aquello que nosotros respondemos ¿ok? en algunos lugares solamente pues se dice y en otros lugares se canta ¿bien? a ver seguimos entonces leyendo el número 61 dice pero para que el pueblo pueda unirse con mayor facilidad a la respuesta salmódica se escogieron unos textos de respuesta y unos de los salmos según los distintos tiempos del año o las diversas categorías de santos que pueden emplearse en vez del texto correspondiente a la lectura siempre que el salmo sea cantado volven a recordarnos ¿no? lo importante de cantarlo sigue diciendo el número 61 de la instrucción general del misal romano si el salmo no puede cantarse se proclama de la manera más apta para facilitar la meditación de la palabra de Dios entonces aquí es importante muy muy importante destacar que la misma instrucción del misal romano nos está diciendo en muchas ocasiones nos está como que dejando allí ¿no? el salmo se canta ¿no? y nos da entonces las indicaciones de mira si no se canta esto o si no por lo menos canta esto interesante tener estos aspectos muy presentes en cuanto a los ministerios peculiares así lo titula la instrucción general del misal romano hablemos en el número 99 del lector el lector es instituido para proclamar las lecturas a la sagrada liturgia excepto el evangelio puede también proponer las intenciones de la oración universal y atención y en ausencia del salmista proclamar el salmo responsorial aquí va la pregunta ¿cuántos salmistas tenemos en nuestras parroquias? y va la propuesta porque no nos vamos a quedar nada más en la idea ¿no? de que ah bueno no tenemos o si tenemos tres vámonos a la acción aquellos que deseen formarse como salmistas otra vez les comparto el número 0412 667 9976 para que vayamos trabajando todo esto y podamos ir cantando el salmo responsorial y sobre todo contar con la figura de el salmista en nuestras parroquias que es muy importante allí está la invitación entonces a participar en esta formación como salmistas y a participar en el canto oral litúrgico de la diócesis de San Cristóbal el número lo voy a repetir porque están estas invitaciones allí y es 0412 667 9976 también está nuestro sitio en la internet fundamusica.org y pueden agregarse al telegram a través de nuestro otro sitio web que es ministeriodemusica.net allí también van a encontrar una cantidad de materiales y recursos para el músico católico y por el mismo número telefónico que hace rato compartí pueden también pedirnos que les agreguemos al grupo de WhatsApp de la Fundación de Músicos Católicos los invitamos a seguir en compañía de Radio Natividad me despido mi nombre es Johan Parilli también un gran saludo en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a ustedes todos los días seguimos con más música y que Papá Dios y la Virgencita nos acompañen siempre llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa un canto nuevo para el Señor que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!